¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos, hoy les traigo un vídeo acerca de un torneo un integrante de la comunidad se me acercó, me escribió un mensajito y me dijo si lo podía ayudar a promocionar un torneo, entonces yo le dije que sí, que con mucho gusto lo ayudaba, eso fue la semana pasada y pues ya hoy estoy subiendo el vídeo para que la comunidad se entere de qué va, cuáles son los requisitos y para que puedan inscribir a su clan vamos a comenzar con la primera parte más o menos explicando de qué va este torneo el encargado de este torneo se llama Tommy Blues, le voy a dejar el enlace a su perfil en Facebook en la descripción de este vídeo para que lo puedan añadir, todos los que estén interesados en el torneo en participar lo pueden añadir allí para que se mantengan en contacto directamente con él que es el encargado de este torneo, yo en esta oportunidad pues no tengo nada que ver con el torneo en sí, sino simplemente estoy prestando la comunicación del canal para darle promoción vamos a comenzar más o menos de qué va, será un torneo de clanes, se dará en dos fases, fase de rupos que va a ser por puntaje y luego viene una fase de eliminación que es tipo el fútbol por lo que veo, se hace una ronda por puntos, los que clasifican y luego se hace la fase de eliminatoria directa el torneo dice aquí que va a durar tres semanas y que sólo se va a jugar los fines de semana, pues me parece súper bien que se juegue los fines de semana ya que es cuando la gente que trabaja y estudia tiene más tiempo libre dice que se va a hacer con hangar MK1 y MK2, lo que si no me quedó claro acá es que va a ser mezclado por eso les digo que cualquier tipo de duda añadan a Tommy Blues y le pregunten directamente a él aquí me dice que va a ser con hangar MK1 y MK2 y que las batallas van a ser de cinco pilotos si la partida va a ser transmitida por los organizadores o puede ser de seis participantes no sé si se acuerdan de los torneos que yo organicé con Anakin que él los transmitía entonces peleaban un cinco versus cincos para que el sexto piloto, el sexto jugador fuese la persona que transmitía y así más o menos creo que va este torneo vamos a pasar a la siguiente parte para ver qué nos trae el torneo ok, por aquí me dice que cualquier piloto inscrito del clan puede participar eso me parece muy bien porque no está limitado solamente a una plantilla como tal sino cualquiera que se inscriba, que el líder lo inscriba pues puede participar durante el clan, va a ser algo rotativo ojo con esto, que es importante, los modos de juegos serán en el siguiente orden va a ser vimeo dominio, luego viene ofensiva de balizas y por tercero combate a muerte este es bastante importante porque son tres modos de juegos totalmente distintos lo cual te va a demandar que tengas un hangar bastante equilibrado faltó aquí como dejar en claro que me imagino que Tommy lo va a dejar más claro cuando ustedes se metan en el grupo de Facebook si pueden cambiar de armas o de robots cuando vayan a cambiar de modo de juego la hora de los versus será seleccionada por los equipos rivales esto es lo normal, los líderes o los co-líderes, quien esté a cargo del clan se pone en contacto con el otro líder y entre ambos selecciona qué fecha y qué hora va a hacer la batalla y recuerden que las batallas van a ser los fines de semana y aquí dice que los grupos se van a definir dependiendo de sus rangos cuáles son los requisitos, atención con esto, el líder o el co-líder debe utilizar messenger para comunicarse Tommy va a crear un grupo en messenger donde va a añadir a los líderes o al co-líder allí se van a comunicar todos con todos dice que uno de los requisitos va a ser una captura del perfil del clan otro requisito va a ser el logo del clan la imagen de tu clan como tal si no tienes un logo o no tienes un escudo pues te invito a que lo hagas una foto captura del perfil de facebook del líder y también del co-líder para saber quiénes son las personas responsables y el clan debe ser mínimo rango D y contar con al menos 20 pilotos esos son los requisitos para que puedas inscribir a tu clan en este torneo me parece que son bastante básicos y sencillos de cumplir me puedes dejar la caja de comentarios si tu plan se anota en este nuevo torneo que se avecina ok, ya unos consejos para finalizar el primero es unirse al grupo oficial del torneo en facebook yo le voy a dejar también el link en la caja de la descripción agendar la fecha y la hora del versus con anticipación eso es tarea de los líderes pero es algo fundamental y principal colocar en paréntesis el nombre del clan en el messenger ya saben que cuando ustedes se unen a un grupo pueden editar su apodo editan su apodo y en paréntesis colocan el nombre del clan y que no se les olvide contactar y añadir al organizador que se llama Tommy Blues bueno pilotos con esto me despido si ustedes tienen la pregunta que me imagino que tendrán la pregunta en su cabeza y cuál es el premio porque siempre la gente que un premio de por medio Tommy me añadió que el premio para el campeón ojo solamente para el campeón van a ser 20 dólares más una tarjeta de google play no me especificó cuál es el monto de la tarjeta de google play me imagino que lo dará a conocer más adelante ya hay varios clanes escritos como revolución, hi-tech, company of killers, mercenarios, heavy corps, monster, entre otros la fecha todavía no está definida porque puede todavía variar según la cantidad de clanes escritos en este momento están en la fase de descripción así que vayan, añadan a Tommy, únanse al grupo oficial del torneo busquen información directamente y ahora sí nos vemos en otro vídeo pilotos bye bye